A ver, el avión no, pero creo que el señor Martín López Fabrici... ¿Alguien me dé un fuerte aplauso, por favor? A ver, el avión no, pero creo que el señor Martín López Fabrici... ¿Alguien me dé un fuerte aplauso, por favor? 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 ¿Alguien me dé un fuerte aplauso, por favor?